Las ideas principales que estudiaremos en esta sección se resumen en el siguiente mapa conceptual. Veremos el concepto de función que se caracteriza a través de su dominio, aquí hay un error, y su rango, donde el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente y el rango, el conjunto de valores que toma la variable dependiente. La función también se puede ilustrar a través de una gráfica. En la vida real hay muchos ejemplos de funciones, por ejemplo, la distancia recorrida depende del tiempo, o la estatura de una persona también va a depender de su edad, y como eso podemos ver muchos otros ejemplos. Vamos a definir formalmente qué cosa es una función. Definición de función. Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Una función de A en B es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de X de A un único elemento Y de B. Y esta frase que está acá es fundamental en el concepto de función. A cada elemento de X de A se le asigna un único elemento Y de B. Las funciones se pueden denotar utilizando esta simbología. O sea, F es una función de A en B, lo denotaríamos mediante este símbolo, y también se utiliza este símbolo que está asociado con una ecuación, Y igual a F de X. Esto significa que al elemento de X de A le corresponde el elemento Y de B, que se denomina imagen de X mediante F. El conjunto A, de donde parte la función, se denomina dominio de la función, y se denota de F igual a A. Por su parte, ¿qué cosa va a ser el rango de la función? El rango de la función es el subconjunto de B formado por todas las imágenes de los elementos de A. O sea, son los subconjuntos que son imágenes de los elementos del dominio. En el cálculo, y en general, nosotros vamos a utilizar el caso en que tanto el dominio como el conjunto B son subconjuntos del conjunto de los números reales. En este caso, tendremos que estamos trabajando con una función real de variable real. Vamos a notar que cuando nosotros estamos trabajando en el concepto de función, utilizando esta expresión, que significa que a cada elemento X de A, se le hace corresponder un único elemento Y de B, a los elementos de A, X, y se le denomina, a la letra X se le denomina variable independiente. Y a la letra Y se le va a denominar variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo de una función, de acuerdo a la definición que venimos trabajando. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto A, que está formado por estos cinco elementos, A, B, C, D y E. Y el conjunto B va a estar formado por los elementos B. De B van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La función F de A en B se puede dar mediante este diagrama. Fíjense que esto significa que la imagen de A a través de F es igual a 5. La imagen de B a través de F sería 3. La imagen de C a través de F es 7. La imagen de D a través de F sería 0. Y la imagen de E a través de F es 5. Noten que de aquí vemos que el dominio de esta función, el dominio de esta función de F, es el conjunto A. ¿Y cuál va a ser el rango de esta función? El rango de esta función sería el subconjunto de B formado por los elementos que son imágenes de A. O sea, daría que estaría formado por 0, 3, 5 y 7. Eso sería el rango de esta función. Muchas veces para ilustrar la dependencia que está implícita en una función, es mucho más claro ver cómo son las relaciones entre las variables mediante una gráfica que mediante una ecuación o mediante una tabla. En este caso, ¿qué cosa va a ser la gráfica de una función? Va a ser todos aquellos puntos del plano, o sea, los puntos de X como Y, que son soluciones de la ecuación que define la función. Vamos a ver la definición exacta de gráfica de una función. Gráfica de una función. Sea F una función, en este caso tenemos una función real de variable real. Fíjense que el dominio es un subconjunto de R, y la imagen de la función va a estar en un subconjunto de B que a su vez es subconjunto de R. Una función real de variable real. La gráfica de F es el conjunto de los puntos X como Y pertenecientes a R2, tales que Y es igual a F de X, siendo X perteneciente al dominio de la función. O sea, en este caso ilustramos la gráfica de una función mediante una curva en el plano. En este plano, este eje sería el eje X, o sea, el eje por donde corre la variable independiente, y este sería el eje Y. Si recordamos la restricción que vimos en la definición de función, teníamos que a cada valor X del dominio se le asignaba un único valor Y del conjunto B. Esto significa, esto se puede ilustrar mediante una gráfica, de forma que toda recta vertical solo puede cortar la gráfica de la función en un único punto, como se ilustra aquí. Cualquier recta que yo trace vertical aquí solo corta la gráfica de la función en un único punto. Eso nos permite también ver, dado un gráfico, dilucidar si realmente ese gráfico es la gráfica de una función. Veamos este ejemplo, o sea, este sería el eje X, este sería el eje Y, sin embargo, esta curva que está dibujada aquí no está relacionada con el concepto de función. Esto no es una función, porque a un único elemento de X, esta recta vertical corta la curva en tres puntos diferentes, o sea, no le asigna un único elemento Y. Por lo tanto, en este caso, podemos decir que esto que está ilustrado aquí no es una función. Vamos a ver unos cuantos ejemplos sobre las funciones, sus dominios y sus run. Vamos a comenzar con este ejemplo número 2. Dada la función f de X igual a X cuadrado más 3, determine el dominio y el rango. Veamos que acá podemos evaluar varios valores para X. Por ejemplo, f de menos 5 sería igual a menos 5 al cuadrado más 3, eso nos quedaría 25 más 3, y eso nos da 28. O sea, 28 es la imagen de menos 5 a través de la función f. Igual tendríamos que f de 2 sería igual a 2 al cuadrado más 3, eso nos da 4 más 3, eso nos da 7. 7 sería la imagen del elemento 2 a través de la función f. Vamos a determinar cuál sería el dominio de esta función. Como la función está grabada por la ecuación X cuadrado más 3, igual a Y, igual a f en X, pues vemos que no hay ninguna restricción para los valores que puede tomar la X. Por tanto, el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. ¿Cuál sería su rango? Nosotros tenemos aquí que la función está formada por X al cuadrado más 3, y X al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, no importa el valor que tome X. Por tanto, eso significa que los valores de la función siempre van a ser mayores o iguales que 3. Por tanto, ¿cuál sería el rango de esta función? El rango de esta función sería el conjunto de los números reales, tales que X es mayor o igual que 3. En otras palabras también se puede ilustrar que el rango de esta función es el conjunto desde menos infinito hasta, desde, perdón, desde 3 cerrado hasta más infinito. Ese sería el rango de esa función. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Dada la función F en X igual a X más 3 sobre X cuadrado menos 4, determine su dominio. Veamos que esta función está a través de la ecuación F de X igual a X más 3 sobre X cuadrado menos 4. Por tanto, aquí tenemos una fracción racional, donde el denominador no puede hacerse 0. Veamos cuándo este denominador se hace 0. Si yo igualo a X cuadrado menos 4 a 0, vemos que el denominador se hace 0, o bien para X igual a 2, o para X igual a menos 2. Por tanto, el dominio de esta función van a ser todos aquellos números reales, tales que X es diferente de 2 y X es diferente de menos 2. O sea, el dominio de esta función la podemos expresar como el conjunto de todas las X que pertenecen a los reales, tales que X es diferente de 2 y X es diferente de menos 2. También lo podemos expresar en esta notación. Sería el intervalo desde menos infinito hasta menos 2, abierto, unión con el intervalo, abierto en menos 2, abierto en 2, unión con el intervalo, abierto en 2, más infinito. Veamos entonces otro ejemplo de cómo plantear una función y estudiar su dominio. Vamos a ver este ejemplo que corresponde al ejercicio 8, de los ejercicios de los módulos del 9 al 12. En este problema tenemos los siguientes. Se va a fabricar una caja a partir de una pieza rectangular de cartón que tiene 130 por 140 centímetros. O sea, tenemos una pieza rectangular cuyo largo es de 140 centímetros y su ancho sería de 130 centímetros. A partir de esta pieza de cartón se quiere fabricar una caja. De cada esquina se cortan cuadros iguales de X centímetros de lado y se doblan hacia arriba. O sea, que de aquí de cada esquina vamos a cortar cuadrados de lado X. Y después que tengamos recortados, doblamos hacia arriba las piezas restantes y formaríamos una caja. Encuentre el volumen de X de la caja resultante a partir de X. Y a partir de las consideraciones reales, cuál sería el dominio de la función de X. O sea, vamos a calcular qué volumen tendríamos con esta caja y después veríamos cuál sería el dominio de esa función. Fíjense que en este caso el dominio lo vamos a hallar no sólo de las restricciones que puedan estar expresadas en la ecuación que vamos a encontrar, sino también de las condiciones reales que estamos modelando en este problema. O sea, realmente aquí qué tendríamos. Veríamos que después que dobláramos esta pieza, el largo de la caja nos va a quedar igual, digamos que el largo es L, a 140 centímetros menos 2X centímetros, porque estamos quitando esta X de acá y esta X de allá. El ancho de la caja nos va a quedar igual, vamos a anotar por A el ancho, a 130 centímetros menos también 2X, porque estamos perdiendo 2X de longitud acá. Y por último, la altura de la caja, que la vamos a denotar como H, quedaría igual a X. Como tenemos que esta caja forma es un paralelo de pipo, su volumen sería igual al largo por el ancho por la altura, y tendríamos que, tendríamos 140 menos 2X, 130 menos 2X por X. Esta función nos daría el volumen. Vamos a ver cuál es el dominio de esta función, de acuerdo a las restricciones reales del problema. Si yo fuera solamente a mirar esta ecuación, pues el dominio de esta función serían todos los X reales, porque yo puedo darle valor cualquiera de X y encontrar el valor de V. Pero para todo X real, esto no me estaría dando el volumen. O sea, vamos a tomar otra hoja para ilustrar. O sea, aquí teníamos VX, que nos quedó 140 menos 2X, que era el largo, por 130 menos 2X, que es el ancho, por X. Sería la función volumen. ¿Cuál sería su rango? Primeramente, X tiene que ser mayor que 0. Porque yo debo recortar de la caja, del cartón inicial, debo recortar un rectángulo de longitud positiva. Además, 140 menos 2X, tiene que ser también mayor que 0. Para que me quede una longitud positiva. Y por último, 130 menos 2X, también tiene que ser mayor que 0. Si resolvemos cada una de estas desigualdades, aquí tenemos que X es mayor que 0. Esta desigualdad nos dice que 2X es menor que 140, o lo que es lo mismo que X es menor que 70. Y por último de estas, tenemos que 2X es menor que 130, o lo que es lo mismo que X es menor que 65. Por tanto, ¿Cuál va a ser el dominio de esa función? El dominio de la función B va a ser las X que pertenecen a los reales, tales que se cumplan estas condiciones. Sería que X tiene que ser mayor que 0, y X tiene que ser menor que 65. Esto también se puede expresar como el intervalo abierto 0.65. O sea, que lo más que yo puedo recortar una cantidad de centímetros positiva, pero siempre menor que 65 centímetros. Vamos entonces a ver otro ejemplo de cómo plantear una función y estudiar su dominio. Vamos a ver el ejemplo 10, también de los ejercicios, de los módulos del 9 al 12. Este ejercicio dice lo siguiente. Una pista de carreras de 4 kilómetros de longitud tiene forma de un rectángulo con extremos semicirculares de radio X. Si A de X es el área dentro de la pista, detérmese el dominio y el rango de A. Vamos entonces a obtener la función área de la pista y determinar su dominio. O sea, tenemos acá una pista que es rectangular y cuyos extremos son semicirculares. Vamos a suponer que este largo rectangular de la pista es Y y como tenemos que los extremos son semicirculares, lo que tenemos aquí es una semicircunferencia. Vamos a decir que esta semicircunferencia tiene radio X. Entonces, el área de esta pista que va a depender de X es como la queremos tomar, va a ser igual a el área que está dentro del rectángulo. Este rectángulo tiene un lado Y y el otro lado igual a 2X. Por tanto, tendríamos 2XY más el área de cada semicircunferencia. Como estas dos semicircunferencias son iguales, si las juntamos tenemos un círculo y este círculo tiene radio de X. Por tanto, su área sería igual al número pi por X al cuadrado. Todavía entonces tenemos que expresar Y en función de X para que toda esta expresión me quede en una sola variable independiente, la variable X. Y tenemos como dato que la longitud total de la pista es de 4 kilómetros. Vamos a calcular entonces la longitud total de la pista. La longitud de la pista está por este lado que vale Y, este otro lado que vale Y, por tanto, ahí tendríamos 2Y más el largo de esta semicircunferencia y el largo de esta semicircunferencia. Quedaría el largo de una circunferencia total de radio X. Eso me da 2pi por X. Aquí es, disculpen, aquí es 2Y. Y este largo me están diciendo que es 4 kilómetros. Por tanto, de aquí podemos despejar la Y. Si factorizamos aquí, me quedaría 2Y más pi X igual a 4. Esto significa que Y es igual, que Y más pi por X es igual a 2. O que Y es igual a 2 menos pi por X. De donde ya podemos entonces sustituir en la expresión para el área y obtener la función área. La función área, en este caso, sería AX es igual a 2X, donde Y va a Y, sustituimos su expresión, que sería 2 menos pi por X más pi por X al cuadrado. Esto nos quedaría 4X menos 2pi por X al cuadrado más pi X al cuadrado y esto nos da 4X menos pi X al cuadrado. Factorizando esto, tenemos que la X, podemos sacar X y nos quedaría X por 4 menos pi por X. Esa sería la función área. Vamos a ver ahora cuál es su dominio. Anteriormente vimos que el valor de Y era igual a 2 menos pi X. Evidentemente tenemos que X tiene que ser mayor que 0, porque es el radio de la parte semicircular de la pista. Por otro lado, Y es la longitud de la parte rectangular. También 2 menos pi X tiene que ser mayor que 0. Esto nos queda que pi X es menor que 2, o lo que es lo mismo que X es menor que 2 sobre pi. Fíjense que para estos valores de X mayor que 0 y X menor que 2 sobre pi, el valor del área también nos da positivo, como tenemos que obtener. Por tanto, aquí ya podemos decir cuál es el dominio de la función área. El dominio de la función área va a ser igual al conjunto de todos los X pertenecientes a los reales, tales que X es mayor que 0, menor que 2 sobre pi. Vamos a estudiar algunos tipos de funciones, específicamente la función exponencial, la función logarítmica y la función polinómica de grado N. Vamos a ver que como casos particulares la función polinómica de grado N se estudiarán para el caso de que N es igual 2 la función cuadrática, en el caso de N igual 1 la función lineal, y para N igual 0 también tendremos la función constante. Primeramente la función exponencial de base A mayor que 0. Esta función es una función de variable real cuyo dominio va a ser el conjunto de todos los números reales y su rango va a ser el conjunto de los reales positivos. Esta función hace corresponder a cada valor de X un único valor de Y que se calcula de la forma A elevado a la X. O sea, A sería la base, X es el exponente. Vamos a ver, por ejemplo, que esta función siempre va a ser una función creciente que intersecta el eje de la Y siempre en el punto número 1, en el punto 1, Y igual 1, y que tiene un comportamiento de esta manera. Esta curva se acerca más al eje Y a medida que A crece y si A decrece pues se aleja más del eje Y. La función quizás más representativa de las funciones exponenciales es la función Y igual a E a la X donde E es el número de Euler. De Euler que es un número irracional de mucha aplicación en las matemáticas. Vamos entonces a pasar a la función logarítmica. La función logarítmica de base A mayor que 0 es una función de variable real, una función real de variable real, pero su dominio está restringido a los reales positivos. Sin embargo, su rango de imagen es el conjunto de todos los reales. de esta función hace corresponder a cada número real positivo X un único número real Y que se define como el logaritmo en base A de la función de la variable X. Esta función, si estudiamos su gráfico, tiene un gráfico de esta manera. O sea, su dominio solo son los reales positivos, o sea, todo el gráfico va a estar a la parte derecha del eje Y y esta función siempre intercepta el eje de las X en el punto de X igual a 1. La función tiene un comportamiento de esta manera. La función quizás más representativa de la función logarítmica es la función Y igual al logaritmo natural de X. donde este símbolo logaritmo natural de X significa que yo estoy tomando como base del logaritmo el número irracional E el número de Euler. Tanto esta función logarítmica como la función exponencial que vimos antes se va a estudiar más detalle en capítulos posteriores. Si hay una cosa interesante que si nosotros vemos ambos gráficos superpuestos estos gráficos tienen este comportamiento este es el gráfico de E a la X y este es el gráfico del logaritmo natural de X aquí es X y aquí tenemos Y y vemos que estas dos curvas son simétricas respecto a la recta que divide estos cuadrantes a la mitad o sea la recta Y igual a X esto es una característica de tipos de funciones que vamos a ver más adelante que se llaman funciones inversas y la función Y igual a logaritmo de X es la función inversa de la función Y igual a E a la X o sea este tipo de relación entre funciones lo vamos a estudiar en un módulo posterior vamos a definir otro tipo de función muy importante que son las funciones polinómicas ¿cómo se define una función polinómica? una función polinómica se define de esta manera la función polinómica es una función que tiene dominio en R y su rango está en R también o sea tenemos una función real de variable real esto no quiere decir que para toda función polinómica el rango de la función coincide exactamente con el conjunto de todos los números reales como vamos a ver unos ejemplos más adelante ¿cómo se define esa función? la función se define de esta manera a cada número real x se le hace corresponder un único número real y que está formado a través de una expresión polinómica en variable x fíjense que aquí tenemos que a sub 0 a sub 1 a sub 2 hasta a sub n son coeficientes reales o sea son números reales y la x aparece multiplicando cada coeficiente con un exponente natural o sea entero 0 1 2 hasta llegar a n en este caso se denomina función polinómica de grado n por ejemplo si tuviéramos esta expresión y igual a fx que sería igual a x a la 5 menos 3x cuadrado más 7 pues estaríamos en presencia de una función polinómica de grado 5 otra función podría ser esta y igual a fx igual a x cuadrado menos 2x más 3 esto sería una función de polinómica de grado 2 o también denominada función cuadrática la función cuadrática la vamos a definir a continuación pero ya vemos que ella va a ser un caso particular de la función polinómica otro ejemplo sería el caso cuando a sub 2 a sub 3 a sub n es igual a 0 en este caso tendríamos una función de este tipo a sub 1x más a sub 0 que sería una función polinómica de grado 1 también llamada función lineal vamos entonces a estudiar un poquito más en detalle estas funciones de estos tipos o sea la función cuadrática y la función lineal vamos a ver que cosa es una función cuadrática una función cuadrática es una función real de variable real cuyo dominio es el conjunto de los reales y su rango va a ser un subconjunto o todo el conjunto de los números reales esta función cuadrática se define de esta manera a cada valor de la variable x a cada elemento x se le hace corresponder un único elemento y que se calcula de la siguiente manera a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0 si nos fijamos esto no es más que una función polinómica de grado 2 o sea es un caso particular de las funciones que vimos anteriormente cuando n es igual a 2 y esta función generalmente se denota de esta manera a x cuadrado más bx más c recuerden que tanto a sub 2 como a sub 1 como a sub 0 o lo que es lo mismo si lo denotamos por a b y c son números reales ¿cómo van a ser estas funciones? si nosotros estudiamos las gráficas de estas funciones vamos a ver que estas funciones en su gráfica siempre son parábolas siempre son parábolas y estas parábolas están dispuestas de diferente manera sobre el plano x y en dependencia de los valores que toman los coeficientes a b y c vamos a ver algunos ejemplos de como algunas funciones cuadráticas como serían sus gráficas aunque este tema se va a estudiar más en detalle más adelante si veamos entonces algunos ejemplos sobre funciones cuadráticas por ejemplo y igual a x cuadrado más 2x más 3 esto es una ecuación cuadrática vamos a ver cómo va a ser su gráfico si nosotros tratamos de componer esto como un cuadrado perfecto nos quedaría que esto es x cuadrado más 2x más 1 más 2 y esto se puede ver como x cuadra x más 1 al cuadrado más 2 este término que está aquí siempre es mayor o igual que 0 por tanto y este término le estamos sumando 2 eso significa que esta parábola va a estar completamente por encima del eje x va a estar completamente por encima del eje x y va a abrir hacia arriba o sea va a ser una parábola de esta manera si aquí el menor valor que va a alcanzar es 2 cuando la x vale menos 1 y esta gráfica va a ser una parábola de esta manera notar que aquí este coeficiente es positivo y la parábola abre hacia arriba si nosotros tomamos otra expresión por ejemplo esta que está aquí y igual a menos x al cuadrado más 1 pues vamos a ver entonces esto también va a ser una parábola aquí que va a ocurrir aquí va a ocurrir que esto siempre es positivo con este menos siempre va a ser un número negativo por tanto esta parábola va a estar siempre por debajo de y igual 1 y esa parábola va a abrir hacia abajo lo que quiere decir que en dependencia de cuál es el signo del coeficiente de la expresión ax cuadrado más bx más c en dependencia de este símbolo la parábola va a estar dirigida o hacia la parte positiva del eje y o hacia la parte negativa del eje y vamos entonces a ver las funciones lineales una función lineal es una función que se define de esta manera f es una función de los reales en los reales o sea es una función de variable real de forma tal que a cada valor x de los números reales se le asigna un único valor y igual a 1x más a sub 0 o también se utiliza esta notación mx más b donde a m se le denomina pendiente y a b sería el intersecto con el eje y la gráfica de estas funciones siempre va a ser una recta esa recta va a tener una pendiente respecto al eje x que está determinada por este valor de m y este valor de b me va a decir en qué punto del eje y esa recta intersecta a ese eje noten que esta función lineal no es más que un caso particular de la función cuadrática también en el caso en que este coeficiente es 0 y por supuesto que es un caso particular de la función polinómica si vemos un ejemplo tendríamos por ejemplo si tenemos la red la función lineal 3x más 2 pues aquí vamos a tener una recta que intersecta el eje y en el punto 2 si y que intersecta el eje x en el punto menos 2 tercios digamos que este es menos 1 por aquí está menos 2 tercios y va a ser una recta de esta manera la recta va a ir desde este cuadrante hasta este si la pendiente es positiva y va a ir desde este cuadrante hasta este si la pendiente es negativa otro ejemplo podría ser un caso particular de la función lineal es la función y igual a x esto es un caso de función lineal cuando m o lo que es lo mismo a sub 1 vale 1 y b que es igual a sub 0 vale 0 esto es una recta que biseca el plano xy o sea pasa por el origen de coordenadas y esta recta divide al plano de esta manera sería la recta y donde este ángulo que forma aquí es de 45 grados este sería el caso de esa función lineal y como otro caso particular tanto de la función polinómica como de la función cuadrática de la lineal tenemos la función constante fíjense que este es el caso en que tengamos una función polinómica donde todos los coeficientes excepto el último es 0 esto es una función que nos lleva de r a r y se define de esta manera esta función real de variable real asigna a cada valor de x el valor de y a sub 0 o sea para cada x asigna un único y pero todos esos valores de y son iguales por tanto el gráfico de esta función no va a ser más que una recta horizontal paralela al eje x y que va a interceptar el eje y en el valor a sub 0 si a sub 0 es un número positivo digamos este número pues la gráfica de esta recta va a ser una cosa así y si a sub 0 fuera un número negativo pues esa recta estaría por debajo del eje x vamos entonces con unos casos particulares de las funciones vamos a ver como se define una circunferencia la circunferencia se define a través de esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado la ecuación implícita x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado corresponde a una circunferencia que tiene centro en el punto del plano 0,0 o sea en el origen y que tiene radio r o sea aquí me está diciendo que el centro de la circunferencia está en el origen de coordenada y que esa circunferencia tiene un radio igual a esa r ¿cómo quedaría esta el gráfico de esa circunferencia? o sea en la circunferencia su gráfico sería este o sea este es el eje x este es el eje y y este es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado fíjense que esta ecuación que está aquí realmente no define una única función para todos los puntos x y y por donde pasa la curva sino que define a partir de esta ecuación implícita se definen dos funciones diferentes que me van a describir dos ramas diferentes de la circunferencia si nosotros despejamos aquí la y tendríamos que y cuadrado es igual a r cuadrado menos x al cuadrado si tomamos la raíz cuadrada en ambos miembros pues podríamos tener esta expresión y es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado en este caso para cada valor x que va a estar el dominio de esta función va a ser los valores de x que están entre menos r y r y si vemos el rango de esta función va a ser todos los valores de y que están entre 0 y r o sea que esta sería la rama superior de la circunferencia que es esta que está ilustrada aquí esta sería la función y igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado igualmente que despejamos la ecuación de la circunferencia de esa manera o sea recordemos que esta es la gráfica de la circunferencia y su ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado pues esta relación que y cuadrado es igual a r cuadrado menos x cuadrado también podríamos tener esta solución que y es igual a menos la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado nuevamente aquí el dominio de esta función va a seguir siendo el intervalo cerrado menos r pero el rango de esta nueva función estaría dado por el intervalo menos r cero y esto es lo que nos denota la rama inferior de la circunferencia la rama inferior de la circunferencia vamos a ver que las funciones las podemos pueden ser pares impares también pueden ser uno a uno o inyectivas estas funciones uno a uno inyectivas van a permitir definir la función inversa también vamos a aumentar el conjunto de funciones a partir de la composición de funciones y de las operaciones que se pueden definir para las funciones como son la suma la diferencia el producto y el cociente de funciones una función f es par si los números x y menos x están en su dominio y se cumple que f menos x es igual a f de x si miramos el gráfico de toda función par pues se cumple que los gráficos de estas funciones son simétricos respecto al eje y o sea esta curva es la reflexión respecto al eje y de esta otra curva que está acá ejemplo de funciones pares pueden ser y igual a x al cuadrado comprobemos que cumple esta relación o sea f de menos x ser igual a menos x al cuadrado menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado que es la función f de x por tanto x al cuadrado es una función par otro ejemplo de función par que podemos ver es la función f de x igual al valor absoluto de x porque en este caso tendríamos que f es menos x igual al valor absoluto de menos x esto es igual al valor absoluto de x y esto es igual a f de x por su parte las funciones impares son las funciones para las cuales se cumple esta relación una función f sin par si los números x y menos x están en su dominio y se cumple que f de menos x es igual a menos f de x en este caso el gráfico de la función es simétrica pero respecto al origen de coordenadas si yo tengo este gráfico acá en el primer cuadrante pues puedo obtener la otra parte del gráfico primero reflejando respecto al eje y y después reflejando respecto al eje x un ejemplo de función impar puede ser la función f de x igual a x a la 3 más x veamos si tenemos f de menos x eso es lo mismo que menos x a la 3 más menos x esto es igual a menos x a la 3 menos x y aquí obtenemos menos f de x por tanto esta función x a la 3 más x cumple la relación necesaria para ser definida como función impar por supuesto que las funciones pares e impares no agotan todo el conjunto de funciones hay funciones que no son ni pares ni impares por ejemplo si tenemos la función f de x igual a x más 3 esta función no es ni par ni impar veamos que no cumple ninguna de las dos relaciones anteriores f de menos x igual a menos x más 3 y esto es diferente tanto de f de x como diferente de menos f de x por tanto esta función no es ni par ni impar una manera que podemos utilizar para ampliar nuestro conjunto de funciones es definir las operaciones sobre números reales también sobre las funciones por tanto vamos a definir las siguientes operaciones con funciones suma de funciones o sea si tenemos dos funciones la función f y g la función suma la suma de estas dos funciones f más g de x sería el valor de f de x más g de x o sea para cada elemento del dominio pues hallaríamos la imagen de f la imagen de g y la sumaríamos de igual manera se define la diferencia como la diferencia de la imagen de f y la imagen de g el producto de las funciones sería multiplicar las imágenes la imagen de f y la imagen de g del elemento x del dominio y por último el cociente de dos funciones pues se define como el cociente de las imágenes por supuesto que aquí habría que exigir que g de x fuera diferente de 0 para que tuviera sentido esta expresión otra manera de aumentar el conjunto de funciones que tenemos sería la composición de funciones supongamos que tenemos una función cuyo dominio es a su imagen en f y tenemos otra función cuyo dominio es a sub es b y su imagen en c o en ese caso podríamos componer hacer una composición de esas dos funciones y lograr una nueva función del conjunto a en el conjunto c vamos a definir propiamente como se realiza la composición de funciones o sea f de a en b aquí hay un error f de a en b y aquí tenemos la función g de b en c dos funciones o sea a es el dominio de f b el conjunto donde está su rango b es el dominio de g y c el conjunto donde está su rango esas dos funciones ¿cómo se obtendría la composición? la composición de las funciones f y g denotada por g o f es la función g o f cubo dominio es a su rango va a estar en c y se obtiene de esta manera a cada elemento x se le hace corresponder un elemento y que sería la composición de g y f en x y que se obtiene de esta manera primero se obtiene la imagen de f la imagen de x a través de f y a este valor se le tendría la imagen a través de g o sea que sería evaluar f en x y en el resultado de esa evaluación evaluar la función g o sea en este gráfico tendríamos que esté el conjunto a aquí tendríamos b y aquí se obtiene la imagen a través de f o sea que estaría x y aquí estaría fx este sería el conjunto c y la imagen de c se obtiene a través de la función g fíjense que el dominio de la función g es un subconjunto del rango de la función f vamos a ver entonces unos ejemplos de cómo podemos hacer esta composición de funciones veamos el siguiente ejemplo f de x es igual a x menos 3 sobre 2 g de x es la raíz de x construir las funciones compuestas g de x y determinar sus dominios vamos entonces a resolver este problema en una hoja aparte vamos a comenzar primeramente viendo los dominios y los rangos de estas funciones o sea f de x es igual a x menos 3 sobre 2 por tanto el dominio de la función f es el conjunto de todos los reales esta función no tiene ninguna restricción por su parte la función g que es la raíz de x si tiene una restricción porque tenemos la raíz de x necesitamos que x sea mayor o igual que 0 por tanto el dominio de la función g sería el conjunto de todos los reales tal que x es mayor o igual que 0 ¿cómo obtenemos entonces la composición? vamos a obtener la composición de g o f en x para esto necesitamos la función g evaluarla en lo que nos dé la imagen a través de f del elemento x si utilizamos las expresiones para esta composición esto nos quedaría raíz de f de x o sea donde está el argumento la variable independiente de g colocaríamos la imagen de x a través de la función f y esto nos queda la raíz de x menos 3 sobre 2 esta sería la función compuesta g o f de x vamos a ver cuál es el dominio de esta función compuesta el dominio de esta función compuesta como acá tenemos que esto está dentro del radical el dominio de la función g o f es el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales tales que esto tiene que ser positivo por tanto x tiene que ser mayor o igual mayor o igual que 3 fíjense que el dominio de f eran todos los reales sin embargo el dominio de la función compuesta es aquella parte del dominio de f aquella parte del dominio de f para las cuales g acepta f de x como preimagen o sea que es una restricción del dominio en este caso de f vamos a hacer la composición en el otro orden en el otro orden tendríamos f o g de x sería hallar f de g de x si recordamos la función f era x menos 3 sobre 2 por tanto aquí vamos a tener g de x menos 3 sobre 2 g de x menos 3 sobre 2 y esto nos quedaría g de x será la función raíz de x raíz de x menos 3 sobre 2 esta sería la función compuesta f o g de x el dominio el dominio de f o g si sería el conjunto de todas las x perteneciente a r tal es que x mayor o igual que 0 noten que las funciones compuestas no son iguales o sea fíjense que g de f de x obtuvimos que era raíz de x menos 3 sobre 2 y f o g es raíz de x menos 3 sobre 2 o sea que en general las funciones compuestas no son iguales vamos entonces a definir que cosa es una función inyectiva sea una función inyectiva o uno a uno esto significaría en el concepto de función sabemos que a cada valor del dominio a cada valor de x se le asigna un único elemento de y sin embargo para diferentes x ese valor de y puede coincidir en el caso de función inyectiva se va a exigir no solo que a cada x le corresponde a un único y sino que a cada y también le corresponde a un único x vamos a ver entonces cuál es la definición de función inyectiva o función uno a uno una función f caracterizada por la ecuación y igual a f en x es una función uno a uno o inyectiva si va de x uno diferente de x dos entonces f de x uno es diferente de f de x dos para todo x uno x dos pertenecientes al dominio al dominio de la función por ejemplo si yo tomo la función y igual a f de x igual a x esta es una función inyectiva porque a cada valor de x le corresponde un único y y si yo tomo dos valores diferentes de x obtengo dos valores diferentes de y veamos otro ejemplo si yo tomo que y es igual a f en x igual a x al cuadrado pues vamos a ver que si yo tengo que el dominio de esta función es todos los reales esta función no es inyectiva porque a dos x diferentes como podrían ser x uno igual tres y x uno igual menos tres y x dos igual menos tres le corresponden el mismo valor de y que sería y uno igual nueve y aquí también sería y uno igual nueve esta función no es inyectiva en todos los reales claro que si yo restrinjo el dominio de esta función a los reales positivos entonces la función f de x igual a x cuadrados si se me transforma en una función inyectiva algo interesante relacionado con las gráficas es que si una función es inyectiva pues entonces toda recta horizontal o sea toda recta paralela al eje x intersecta la gráfica en un solo punto vamos entonces a ver ejemplos de este concepto de inyectiva y que consecuencias trae para las funciones vamos a ver estas dos funciones vamos a analizar la función y igual a f de x igual a x al cubo menos uno y y igual a la raíz cúbica de x más uno esta función es una función inyectiva porque a cada valor de x si yo tomo dos valores de x diferentes voy a obtener dos valores de y diferentes vamos en esta ecuación entonces a intentar despejar la x si yo despejo la x tendría aquí que x3 es igual a y más uno y tomando raíz cúbica tenemos que x es igual a la raíz cúbica de y más uno en esta nueva ecuación que yo encontré si yo analizo entonces que ahora y fuera la variable independiente y la x la variable dependiente pues tendría otra función inyectiva para usar la notación acostumbrada vamos a intercambiar la x con la y y fíjense que llegamos a esta otra función que está acá por tanto hay cierta relación muy estrecha entre esta función y esta función si vemos los gráficos de estas funciones fíjense que las dos son inyectivas pues tenemos que si este es el eje x y este es el eje y pues aquí tendríamos esta la gráfica tendríamos que para si evaluamos x igual a 0 aquí pues obtenemos menos 1 esta es la gráfica de la función x al cubo menos 1 y esta gráfica de acá es la gráfica de la función raíz cúbica de x más 1 noten que estas dos gráficas son simétricas respecto a la recta de esta que está acá en punteada que es la recta y igual a x si hacemos una reflexión respecto a este eje pues esas dos gráficas coinciden eso es el concepto de función inversa que vamos a ver a continuación función inversa sea f una función de a en b 1 a 1 o sea una función inyectiva la inversa de f que se denota como f menos 1 es la función cuyo dominio ahora es b y su rango es a tal que f de menos 1 de f de x es igual a x o sea cuando yo hago la composición de la función con su inversa obtengo la identidad obtengo x para cada x perteneciente a que es el dominio de f y para cada x perteneciente a b que es el dominio de f a la menos 1 vamos a ver un ejemplo de como se obtiene una función inversa f de x igual a x menos 3 sobre x aquí tendríamos vamos a ver cual es el dominio de esta función el dominio de esta función son todos los x de los reales excepto que x no puede tomar el valor de 0 por tanto el dominio sería x que pertenece a los reales tal es que x es diferente de 0 x es diferente de 0 vamos entonces expresar esta ecuación de esta manera y a despejar x en función de y aquí tendríamos entonces que x por y es igual a x menos 3 por tanto aquí tendríamos que 3 es igual a x menos x y o lo que es lo mismo que 3 es igual a x factorizando aquí 1 menos y por tanto obtenemos que x es igual a 3 sobre 1 menos y si hacemos el intercambio de esta función de la variable x con la variable y pues tendríamos una nueva función que sería y igual vamos a denotarla como f a la menos 1 de x que va a ser igual a 3 sobre 1 menos x mostremos que estas dos funciones son inversas para esto lo que tenemos que hacer es la confusión de estas dos funciones y ver que tenemos el valor de x o sea vamos a seguir acá o sea teníamos f de x igual a x menos 3 sobre x y f a la menos 1 de x igual a 3 sobre 1 menos x debemos hacer esta composición f a la menos 1 de f de x pues entonces tendríamos 3 sobre 1 menos f de x esto sería igual a 3 sobre 1 menos x menos 3 sobre x operando acá tendríamos 3 sobre aquí sacamos denominador común x y aquí tendríamos x menos x menos 3 esto nos quedaría 3 sobre aquí tendríamos x menos x más 3 sobre x o lo que es lo mismo 3 sobre 3 sobre x que esto es igual a x por tanto llegamos a la relación que define a la función inversa de que f a la menos 1 de f de x es igual a x por último notemos que el dominio de f era el conjunto de todas las x pertenecientes a r tales que x era diferente de 0 y el dominio de f a la menos 1 recuerden que f a la menos 1 tenía esta expresión f a la menos 1 era igual a 3 sobre 1 menos x es el conjunto de todas las x pertenecientes a r tales que x es diferente de 1 si analizamos la expresión de las funciones vemos que este dominio de f a la menos 1 no es más que el rango de f y este dominio de f no es más que el rango de f a la menos 1 no es más que el álbum no es más que el álbum y el álbum del álbum Gracias.